Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio, especialista en salud natural y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. En esta ocasión verás dos formas naturales para adelantar la menstruación. Estas dos formas naturales son muy efectivas para adelantar tu periodo menstrual sin causar daños a tu salud. El ciclo menstrual trae consigo una serie de cambios que no debes tomar a la ligera. Por ello, es lógico que muchas mujeres busquen adelantar la regla o retrasarla para que no coincida con una fecha marcada en el calendario. Tu cuerpo y la fecha de tu evento te dirá si es mejor optar por un camino o por otro. Si normalmente tiene los ciclos cortos o muy exactos, es mejor que optes por adelantarla. Si por el contrario suele retrasar de manera natural o eres bastante irregular, prueba con la segunda opción. También es importante recordar que la eficacia de estos trucos dependerá en gran medida del tipo de ciclos que tengas y tu sensibilidad ante factores externos. Las mujeres con ciclos regulares suelen responder de una forma más efectiva. a este tipo de medidas para adelantar la regla que aquellas con periodos irregulares. Incluso en el caso de estas últimas no se recomienda intentar adelantar la regla o podría producirse una reacción hormonal que acabe por afectar tu salud. Remedio natural número 1. Infusión de canela. La infusión de canela es uno de los remedios naturales más conocidos para adelantar la regla. Puedes realizarla con agua hirviendo y unos palitos de canela o comprar directamente la infusión en cualquier eboristería. Para hacer esta infusión simplemente debes calentar una taza con la infusión o una rama de canela y esperar 5 minutos para que el agua infusione y adopte las propiedades de la planta. Una vez ya listo puedes tomar de esta infusión dos veces al día. La primera taza a primera hora de la mañana con el estómago vacío y la última antes de irte a dormir. Esta infusión también es excelente para bajar la menstruación por retraso. El segundo remedio natural también es muy efectivo. La papaya. La papaya es también otro de los remedios caseros más efectivos para adelantar la regla. La papaya cruda estimula las contracciones en el útero y puede ayudar a inducir el periodo menstrual. El caroteno presente en la papaya estimula la hormona estrógeno, induciendo así el periodo inicial. La papaya se puede consumir cruda o en forma de jugo de papaya dos veces al día. Con estos dos remedios naturales podrás adelantar tu regla de forma muy eficaz. Si el vídeo te ha gustado dale me gusta y hasta el próximo vídeo.